Pusimos algo sabroso, rico y exquisito de la salsa bravita y ahora nos vamos rápidamente señores a la velocidad de la luz Con el ritmo musical, eso es ahora con el sabor de Colombia De esa música sabrosa de las cuales trae mucha guacharaca, muchos timbales y mucho principalmente mucho acordeón Claro que sí, así es que vámonos con el tema señores, esto es a cargo de la música, de la música de Colombia Inicie Venga guacharaca señores, ¿cómo se escucha? ¡Amá! ¡Lora! ¡Qué bonito señores, qué bonito señores en esas guacharacas! ¡Nótese, nótese, el humilde en esa noche! ¡Anda! ¡Venga ese acordeón! ¡Venga ese acordeón! ¡Venga ese acordeón! ¡Órale! ¡Venga! De regreso se lista la fiesta de carnaval, de regreso se lista la fiesta de carnaval A tomarse esos traguitos, aunque lo vuelvan a enterrar A tomarse esos traguitos, aunque lo vuelvan a enterrar Oye ese acordeón señores, es elalo de la congregación, del sabor de Colombia ¡Nótese, vámonos, vámonos! ¡A los camadares muchachos! Este es el Lupita, el sonido bongolés y su ángel de la noche Oye que esto dice en exclusivo para ti ¡Vamos! 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 ¡Fueros! 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 ¡Ole!